La Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana, COPAVA, y la Universidad Politécnica de Valencia han firmado un convenio marco de colaboración. El objetivo final es mejorar la visibilidad de los discapacitados intelectuales mediante la investigación, la formación de profesionales y la realización de actividades artísticas y deportivas. El tema del voluntariado social es lo primero que estamos lanzando, pero también estamos empezando a trabajar ya con cuestiones como mercadillos solidarios, el uso de las instalaciones de la Politécnica para las personas con discapacidad intelectual y cualquier otra investigación que pueda salir desde la Universidad Politécnica que tenga una población de cerca de 2.500 personas para poder realizar investigaciones. La relación entre COPAVA y la UPV surge con la colaboración de las Escuelas de Informática y Telecomunicaciones con el Centro Ocupacional La Torre. El proyecto permitió la realización de numerosas actividades relacionadas con las TIC, como un proyecto audiovisual, la creación de una emisora de rádio online y un taller de música electrónica. Hemos firmado un convenio en ellos, de tal manera que ahora nos han dado, por ejemplo, el nombre de tres centros lo más propósito a la universidad posible, por tal que esa experiencia que tengamos en la Torre la podemos exportar un poquito a tres centros, los enseñamos, los montamos una intranet dentro del centro y ya tenemos 8 alumnos voluntarios que quieren ir a estos centros a hacer actividades. Entonces yo pensé que, por una banda, está lo que es voluntariado y la gente está muy compromesa y, por la otra, en esa serie de actividades también se pueden dar paso a hacer trabajos finales de grau, etc. COPAVA fue creada en 1980 con el objetivo de mejorar y defender la calidad de los centros ocupacionales de atención a personas adultas con discapacidad intelectual. Actualmente forman parte de la coordinadora más de 40 centros con 2.500 discapacitados y 500 profesionales.